Tengo muchas ganas de ponerme a cantar Que vengo de una super generación Mi tatarabuelo era muy fortachón Con un super traje que ya es tradición Mi mamá y mis abuelos también lo usó Y también mi abuelo lo heredó Mi papá lo usaba, hoja emoción Y ahora yo Chimoc, chichichimoc Soy un supermerro y peruano soy Chimoc, chichichimoc Soy un super perro y peruano soy Soy un super perro, soy un super perro Soy un super perro, soy un super perro Soy un super perro, soy un super perro Chimoc, chichichimoc Son grandes culturas del antiguo peru Y a los de mi raza querían un montón Aunque ellos no usaban este traje campeón Y mi bisabuelo también lo usó Y también mi abuelo lo heredó Mi papá lo usaba, hoja emoción Y ahora yo Chimoc, chichichimoc Soy un super perro y peruano soy Chimoc, chichichimoc Soy un super perro y peruano soy Y también mi tikina Chimoc, chichichimoc Soy un super perro y peruano soy Y también mi abuelo lo usaba Soy un super perro y peruano soy Y también mi abuelo lo usaba